Iniciando la grabación, vale, estupendo, venga, vamos a empezar a hablar de la noticia, si queréis comentar alguna cosa de noticia, vamos a ir comentando, vale, lo vais sacando Ger, tenías razón con la serie The Peacemaker, su intro soy incapaz de saltarla, la intro de The Peacemaker del pacificador puede estar entre el top 10 de intros de todos los tiempos para mí Para mí está en el top 10 de intros de todos los tiempos, es espectacular, es simplemente espectacular A ver que abro las noticias, madre mía, bueno, vamos a empezar por aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a empezar, pues Black Panther, ¿vale? ¿Podemos hablar de Black Panther? Bueno, lo dejamos para después, vamos a ver qué otras noticias tenemos por aquí Es que tengo aquí como 800 noticias y quiero hacer aquí un poco de criba, a ver qué noticias sacamos por aquí ¡Olé, Roku! La matanza de Texas, ha salido La matanza de Texas para Netflix, ya lo he comentado en alguna ocasión que soy super flan de La matanza de Texas De hecho, me he visto todas las películas de La matanza de Texas, tengo el póster de la segunda película de La matanza de Texas Pues ha salido una, ¿vale? Ha salido una nueva película, la última película que salió de La matanza de Texas Scorsese se vuelve a meter con Marvel y con Dunes, mira, me cago en Scorsese, me cago en... Sobre todo porque es que se meten porque no tienen éxito sus películas, simplemente, pero bueno, creo que tengo por aquí Entonces, pues bueno, podemos empezar recomendando un poco La matanza de Texas, ¿vale? Es que es como un buen momento, ¿vale? Y la última película está... la anterior película de Marcus... no, de Marcus Nippel, el remake La última película fue la de... la de... Leatherface, creo que se llamaba, ¿no? La de Leatherface, que está muy muy bien, ¿vale? Pues ha salido una película en Netflix, la veré y veremos a ver qué tal está ¿Vale? A ver, fuera esto por aquí Que tengo aquí muchas cosas, ¿vale? Que he ido abriendo a lo largo del test Que he ido abriendo a lo largo del test y ahora estoy un poco haciendo una breve selección ¿Vale? Cyberpunk 2077, ¿podemos abrir el melón ya de Cyberpunk 2077? ¿Es muy pronto todavía? ¿Es muy pronto para decir...? ¡Ay! Gracias, Tiju Es muy pronto para hablar, o sea... Just shutting Hecho, vale Gracias Ábrelo Eh... Cacahue Llega Eh... No sé qué estás diciendo, por favor Alguien... Eh... ¿Qué cuadro la UD? La UD lo tengo por aquí, ¿vale? Eh... Tengo por aquí la... A ver... Updates Cyberpunk Updates... Vamos a hacer un... 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 Date... Ciberpunk Tengo las otras noticias, las tengo aquí, se la hace una, ¿vale? Vamos a hacer un... Todo Dios, rajó de Ciberpunk No sé qué más se puede decir No, pero bueno A lo que voy, no es rajar de Cyberpunk, ¿vale? Acabo es... Acabo de... Ábrelo, que acabo de llegar Ah, vale Eh... Sí, vale Para ponerte... Para ponerte un poco a tono Tengo por aquí la noticia Vamos a hacer un... Un breve... Un breve... ¿Cómo es? Un breve... Repaso, ¿vale? De lo que vamos a hablar hoy Vamos a hablar de los Goya Que no hemos hablado de los Goya, ¿vale? Vamos a hablar de los Ark Vamos a hablar de los NFT Vamos a hablar de... De la peli de Bioshock La peli de Bioshock La peli de Bioshock Eh... ¿Ciberpunk llegó a ser renta racional? Por supuesto que sí Ciberpunk ha dado muchísimo dinero Ciberpunk El problema no es Ciberpunk ¿Vale? Tenemos que... Ciberpunk ha vendido... Yo tengo Ciberpunk Yo he pagado 60 euros por Ciberpunk ¿Vale? Yo tengo Ciberpunk aquí en Steam ¿Vale? Yo tengo Ciberpunk aquí en Steam O sea, Ciberpunk ha vendido todo El problema no es Ciberpunk No os equivoqué El problema es el siguiente juego ¿Qué es lo que pasa? La peli de un charter Sí, sí, sí Ahora hablamos La punto también Peli de un charter Vale Ahora hablamos de la peli de un charter Eh... Ciberpunk Eh... Nuevo... Eh... Parche 1,5 No sé qué No sé cuánto Yo he estado viendo Las actualizaciones No va a dar tiempo Eh... Ay... Este... Este me pide que des Eh... Es un exoparente Que reservó antes del lanzamiento Y se jugó con sus bugs Como un campeón Yo le eché 10 horas 10 horas tengo en el Ciberpunk Y dije Hasta aquí caballero Aquí me bajo yo Eh... Ya hablamos de la peli No, pero vamos a hablar No de la peli Sino del éxito O fracaso de la taquilla ¿Vale? De la taquilla de un charter Que ha sucedido una cosa Como curiosa Pero bueno Eh... Sigue siendo una mierda El problema de Cyberpunk No es Cyberpunk En sí El problema de Cyberpunk Es el siguiente juego De CD Projekt ¿Vale? El problema de Cyberpunk Es que Cyberpunk Ya ha vendido Todo lo que Lo que Lo que iba a vender ¿Vale? El problema de Cyberpunk Es que No esperamos No más cerca El problema de Cyberpunk Es que sigue estando roto El problema de Cyberpunk Es que Ha pasado más de un año Y sigue siendo injugable El problema Es injugable El problema de Cyberpunk Es que Lo peor es que Juega al juego Y es un juego Eh... Aquí otro friki Lo de friki va por mí Sí, que tú también Le has dedicado una horita Al Cyberpunk ¿No? Eh... Pues eso Ese es el problema de Cyberpunk ¿Vale? Sigue siendo un juego Muy deficiente En muchísimos apartados ¿Vale? Sigue siendo un juego Muy, muy, muy Deficiente No me peguen Que estoy embarazado No me peguen Que soy compañero ¿Vale? Por favor Entonces eso Ese es el problema Que siguen aquí Y efectivamente Eh... Siguen rompiéndose los juegos Sigue siendo eso Una mierda En 1.5 O sea Ha sido una gran decepción ¿Vale? Nos deberían de poner una placa En la oficina de CD Projekt Sí, a todos los que compramos Sí, sí, sí Los de Cyberpunk Deberían coger el dinero Eh... Correr y no mirar hacia atrás Claro El problema no es Cyberpunk Que ha vendido muchísimo Eh... Yo no reservé el juego Yo no reservé el juego ¿Vale? Yo lo compré Lo compré Después de que saliera Pero bueno Yo que sé Además no creo que sea difícil Conseguir un juego de salida Como para tener Reservar juegos Yo lo entiendo Primero Cuando es un juego De una franquicia Que te regala cosas No puedo llegar a entender Como pasa con el Total War Warhammer 3 ¿Vale? Que salió hace unos cuantos días Y si te los reservabas Te regalaban la raza de los ogros Que si no tienes que pagar 5 euros Yo no lo... Yo tengo Todos los Total War Con todos los estos Pero no lo compré Pero bueno Puedo entender Que digan Mira Me gusta ese género Me gusta el primero Me gusta el segundo Pues voy a reservar el tercero Puedo llegar a entenderlo ¿Vale? Que después Reservar se reservan cosillas Así como el Elden Ring Tampoco lo entiendo Que se reserven cosillas Como el Elden Ring Quiero decir Si no se reserva Eso En primer lugar eso Si te regalan algo Algo interesante Y si sabes Sabiendo que va a ser No a ciegas ¿Vale? Sabiendo que Que tiene detrás algo Medio fiable Segundo Reservo cuando algo físico ¿Vale? Cuando algo físico Y más ahora Que cada vez Que cada vez Lo físico Es más difícil de encontrar Pues entonces Pues entiendo Si quieres una edición especial O si quieres algo así Entiendo que reserven ¿Vale? Y tercero Cuando hay algún tipo De beta cerrada Que no estoy del todo de acuerdo Por ejemplo Con Elden Ring Creo que ha pasado Que si reservas Tenías eso Entonces entiendo Si no hay ninguno De estos tres motivos No lo entiendo Como pasa con Cyberpunk Con Cyberpunk A no ser que te compras el físico ¿Para qué vas a reservar? Yo La Dark Souls 3 No lo reservé Fui a comprarlo la semana Y el game me dio una camiseta Que tenía por allí Igualmente Efectivamente Si es que al final Merchandising hay por todos lados Merchandising O si no te vas Al salón del cómic De la esquina Y te compras 20 merchandising Yo reservé el nuevo Horizon Y decepción Porque lo pillé con la figura Y tuve que devolverlo Porque venía defectuosa No, si tenía pelillo Es normal Es que mucha gente se cree Que la figura Como venía con pelillo Era porque tenía Barbie Y era defectuosa Pero no Las mujeres Las mujeres tienen pelo ¿Vale? Es el momento De empezar a aceptarlo Madre mía la que se ha liado Poco se ha hablado de eso Poco se ha hablado de eso Poco se ha hablado Telita, telita Uff Ha sido Ha sido duro Ha sido duro Ha sido duro Bueno, pues eso Cyberpunk Puta mierda ¿Vale? Resumiendo Más noticias que tenemos por aquí Las series de Marvel Abandonan Netflix Esto ya lo hemos comentado ¿Verdad? Ya lo estuvimos hablando Que se iban Esto es del anterior noticiario La No sabía No lo sabía ¿Vale? Que va a salir Un ojo al dato ¿Vale? Va a salir Espera A ver si esto es un tren Un segundo No, este es de la película No sabía que se está haciendo Un anime Del señor de los anillos Soy el único que me enteré El que me perdí Te perdiste Bueno, con lo de Laoi Se llama la protagonista Sí, un anime Un anime Ahora os leo ¿Vale? Ahora os cuento Por poner un resumen ¿Vale? Pues se ve A modo de demostrar La potencia gráfica Del nuevo Horizon Que ahora hablamos un poquito Del Horizon también ¿Vale? Una chispita Horizon Pues se enseñaba Así Así Una Eloi Yo que sé Eloi Eloi es un nombre de hombre ¿No? Eloi Bueno, como sea La peli roja La peli naranja Porque no es ni peli roja Bueno, sí Total Entonces se veía así una imagen Como que se le veía hasta el vello de la cara Y empezó a salir gente Súper nerviosa Que es la misma gente Que se lleva quejando De que estaba gorda De que Eloi estaba gorda Es como Eloi Me cuadra más Eloi Gracias Camus ¿Sabes? Se empezó a poner la gente Como esta gente Que se pone súper nerviosa Que después vamos a hacer una sección ¿Vale? Después vamos a hacer una sección Que es leyendo los comentarios De mi último vídeo ¿Por qué? Porque ha ocurrido El Double Rainbow Ha ocurrido Sucede pocas veces ¿Vale? Pero ha ocurrido Hacía mucho tiempo Que no me ocurría ¿Vale? Que es el Double Rainbow En mi canal ¿Vale? El doble arcoiris en mi canal Es muy difícil Encontrar un arcoiris Siempre hermoso ¿Vale? Estoy aquí porque Lo estoy abriendo Luego la gente Ni siquiera juega Sí, sí, sí Ahora hablamos Ahora hablamos de Ahora hablamos de eso Ahora hablamos Pero quiero explicaros El Double Rainbow Que ha ocurrido en mi canal Que es algo hermoso Lo estoy buscando ¿Vale? Porque me ha sucedido Creo que otra vez más Pero es Es la poesía Y ahora después Vamos a leer algunos comentarios Y así también Me desahogo un poco ¿Vale? Porque telita Con algunos comentarios Que he estado leyendo Es decir Uff 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 ¿Vale? A ver Un segundo Que voy por aquí A ver ¿Dónde está el Double Rainbow? Espera, espera, espera Espera No lo he puesto No lo encuentro Bueno Sucede 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 Muy Aquí 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 Espera 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 Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Mientras tanto os canto algo La 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 ¿Vale? Para que no os distraigáis Es que no es este Es este Y es 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 este Un segundo Un segundo Un segundo Es que quiere El Double Rainbow El Double Rainbow Se viene Se viene Se viene A ver A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un segundo Un segundo Esta El Double Rainbow ¿Vale? Tenemos a Zaro Voy a compartir Comparto pantalla Puedo compartir pantalla Vale A ver A ver Espera que comparto pantalla ¿Vale? Porque esto es un espectáculo ¿Vale? Si yo le digo aquí Comparto pantalla Sí Correcto Espera que voy a hacer zoom A la vieja usanza No sé si lo leéis A ver A ver Voy a bajar esto Esto es lo que yo llamo El Double Rainbow ¿Vale? Un mensaje Al final Eres un racista Y un facha Tu canal Cada vez va peor Me desuscribo Que dices Bueno Racista Facha No voy a entrar yo No voy a entrar yo En cuánto tiempo Has visto del vídeo O que has querido entender Me da igual No eso La cuestión es que Literalmente El siguiente mensaje El señor de los anillos La serie Una serie para agradar A los fans No una serie Para agradar a los negros ¿Qué sucede Si yo hago una película De Martin Luther King Con Leonardo DiCaprio? Bueno Yo voy a cancelar mi suscripción Literalmente En un mensaje Me dicen Racista y facha Y se desuscribe Y en el siguiente Me dicen Progre de mierda Y se desuscribe Esto es lo que yo llamo Un Double Rainbow ¿Vale? Un arcoiris doble Que literalmente Un mensaje tras otro Dicen literalmente Lo contrario Y se desuscribe Es poesía Es poesía Es hermosura Es internet En su máximo exponente De eso Los dos Lo mismo Uno me llama facha El otro me llama progre Y los dos se desuscriben Y bueno Pues hasta luego Buenas tardes ¿Qué digo? ¿Qué digo yo Ante este estado? Bueno Eso era por ahí ¿Vale? Es que me hizo Esto lo llamo yo Un Double Rainbow ¿Vale? Un arcoiris doble Vamos a seguir con la noticia ¿Vale? Después de este momento El anime del señor de los anillos El rico olora cada vez No se ve como Buah Se te llenó la gente Que te cuestionaba En la caja Sí Después leemos un poco Lo de No tiene sentido Que los enanos sean negros Porque se criaron Bajo las cuevas Entonces no les dio La luz del sol En el señor de los anillos Yo fijaba los comentarios Es buena Es muy buena Gracias Voy a fijar los comentarios Sí, sí, sí Voy a darles like Y a fijar los comentarios ¿Cómo se fijan los comentarios? A ver Corazón Me gusta Y fijo comentario Ah, pero solo puedo fijar uno Bueno Pues este se queda fijado Es que 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 es delicioso Pero bueno Ahora después leemos Porque he visto gente como súper súper nerviosita ¿Vale? He visto gente como A ver, a ver, a ver El universo de Tolkien siempre se ha caracterizado por ser un universo realista Ah, con el like suben para arriba Le doy like Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es que me hacía gracia porque sucedieron literalmente con En plan Tres minutos de diferencia Es como Lo leo, digo Me llama Racista Facha Digo Tengo 33 años Yo sé lo que soy Y no tengo que justificarme ante nadie ¿Vale? Es como Bueno Pero claro Justo el siguiente me llamaba Progre Que las películas de Martin Luther King Con Leonardo DiCaprio Y que se desuscribe Es como Esto es Es poesía Es poesía hecha eso Pues Aquí otro sin decir nombres ¿Vale? Porque estos son gente Ya saben No es tan gracioso ¿Vale? Eso Como Corresponde a un universo realista El Señor de los Anillos es un universo realista En el que Las razas fueron creadas con música En el que literalmente hay dioses O sea En el que no hay evolución No existe la teoría de la evolución En el Señor de los Anillos Los elfos fueron creados de la nada Y fueron tallados Y los enanos fueron creados de la nada Y fueron tallados Pero bueno No, 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 no Pero como esto es mucho ¿Vale? Otro Otro aquí Súper nervioso también No me puedo creer Que defiendan la inclusión Forzada En el Señor de los Anillos Ahora resulta que hay enanos negros Sin barba Cuando viven bajo cueva En fortaleza Apenas le da el sol Yo que sé Todo O sea Una cantidad de gente Súper nerviosita Es sorprendente Que me da igual ¿Vale? Que me da Pero Pero Le faltó el dislike Y denuncia Sí, sí, sí El considerate cancelado No sé, no sé, no sé Me hizo mucha gracia ¿Vale? Me hizo Lo siento Me hizo muchísimo Pero eso Mucha gente súper nerviosa Eso Y gente aquí contándome Históricamente Dicen No porque Los Los Elfos Están basados En la raza del norte Entonces No los orcos Que están basados En los negros Que les dio Es como ¿Qué película Os estáis contando? Que han puesto Un elfo negro Simplemente Para que haya inclusión Y ya está Y estáis aquí O sea El Señor de los Anillos Se ha caracterizado Por ser un universo realista Hello What Me estás contando O sea Puede ser esa La mayor barbaridad Que he leído No sé, no sé Me he quedado Me he quedado Loki and the Locker ¿Vale? Pero bueno Esto es No No vamos a leer más ¿Cómo que las películas Del Señor de los Anillos No le llegaron a los negros Porque no había negros en ellas? ¿En serio Tan básico pensamiento? Los elfos son blancos ¿Le duela A quien le duela? Tú Para prueba un botón Mira cuánta gente En la película del huevo Metieron al elfo A un elfo De la sangre chino Bueno Así has dicho Bueno ¿Qué me da igual? Dice Claro Porque a día de hoy Hay una comunidad negra Super fan del Señor de los Anillos Bueno Total Lo mismo Otro que dice Otro que dice Super sentido Que dice Bla 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 Es que Así aprovecho ¿Vale? Me quito ya esto ¿Vale? Me quito ya esto Hay uno que dice ¿Sabes? Así ya Hay que laverle el culo A la nueva potencia mundial Por si acá Pero si la nueva potencia mundial Me huele a mí Que es más la extrema derecha Que otra cosa Pero bueno Pero bueno Va A ver Hay uno que dice Claro Y te Y te parecerá A ver si lo encuentro No lo encuentro Hay otro que dice Claro Igual que esto También te parecerá bien Que Que Hagan una Serie de Ana Bolena Y Ana Bolena Sea negra No sé qué Y también te parecerá bien Y digo Pues no Personalmente Lo de Ana Bolena Me parece una gilipollez Es que el problema Es que se puede tener Una opinión Igual que digo Que lo del Señor del Anillo Es que es un producto Que está hecho para niños Lo biológico Lo de Ana Bolena O lo de Hamlet ¿Vale? La última adaptación de Hamlet Que es una obra maestra No sé si la habéis visto Para Apple TV La recomiendo aquí Es una obra maestra Está protagonizada Por Nelson Washington Un personaje negro No lo veo absolutamente Me parece una gilipollez Personalmente Me parece una gilipollez Puede que sea un buen actor Pero había actores Personaje histórico No Y personajes ficticios Sí No es tan complicado De entender Es ligeramente más complejo No es personaje histórico Lo que me estás contando Es históricamente interesante O Los personajes ficticios Su raza Es importante O lo mismo También lo pusieron por aquí Entonces Claro Y también defiende Entonces El musical Del ¿Cómo se llama? Del De Hamilton Digo También me parece otra gilipollez Lo del musical de Hamilton También me parece otra gilipollez Igual que te digo Que en el Señor de la Niña Lo entiendo En el musical de Hamilton Me parece una gilipollez A este paso La sirenita negra La sirenita negra Habrá que ver Habrá que ver A este paso Habrá que hacer Hay que hacer Que los personajes Nebras de ficción Tenga una piel Que cambie de apariencia Y color Cada dos segundos No sé Es que hay que Dejar de darle importancia A esas cosas Personalmente ¿Sabes? Simplemente pienso Que hay que dejar De darle importancia A esas cosas Que la gente se pone muy nerviosa Aquí argumentándome Que si las razas Que si la sangre Que si no sé qué Indignarse está totalmente No debe ser el problema Que estamos todos Que estamos todos Muy sensibles ¿Vale? Estamos todos muy Estoy yo en mi canal Yo aquí si me estáis viendo Que eso también es importante ¿Vale? Yo estoy aquí Teniendo una conversación Con vosotros Si no os gusta mi opinión Hasta luego Buenas tardes Pero yo no voy A nadie A decirle No me gusta tu opinión Y no tienes razón Y eres gilipollas Esa es la sutil diferencia Yo estoy aquí Dando mi opinión Y hablando De lo que me dé la gana De lo que me dé la gana Que para eso es mi canal Y es mi cosa Mientras que no le falte Mientras que no comete Ningún delito Ni le falte El respeto De una manera O algo así A nadie Yo puedo decir Lo que me dé la gana Sobre todo Tú tienes libertad Para decirme lo que quieras Pero también tienes libertad Para callarte la boca O yo tengo puta libertad Para ignorarte completamente ¿Vale? Que es eso Que hay mucha gente Que se cree como en el derecho De indignarse Y es como Vamos a relajarnos Vamos a calmarnos Todo un poquito ¿Vale? Que hay mucho Eso Por eso No respondáis Los 22 espectadores Y los que me estéis viendo Después en diferido ¿Vale? No respondáis No respondáis En los comentarios Porque entonces Se lía ¿Vale? No quiero que me defendáis Ni muchísimo menos ¿Vale? Deja 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 que la gente Diga la gilipolleza Pero si le echáis un vistazo Y leéis los comentarios De gente súper intensita ¿Vosotros veis el rollo Que tengo yo aquí? Que estoy diciendo gilipolleza Cada rato Que estamos teniendo una conversación Que estoy aquí Para allá Para acá Para acá Para allá Es como Wow Wow Vamos a bajar todos Como tres niveles Compañeros Vamos a calmarnos Todos un poquito ¿No? Que estamos todos Como un poco tensetes Con las situaciones Eso es la opinión ¿Vale? Eso por ahí Pero bueno Así ya dejamos cerrado Lo del tema ¿Vale? Pero eso Si os doy una vuelta Veréis que el 80% De los comentarios Son de Ultra de derecha Literalmente Son de ultra de derecha Diciendo Que es una inclusión forzada Que es un orden social Que es un orden mundial Que es una conspiración Que es un no sé qué Que el señor de los anillos No era así Que el señor de los anillos Universo realista No sé qué No sé cuánto Para bien o para mal Me hizo gracia el The South Park Sí Gente súper 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 sentida Efectivamente El The South Park También es como Es como Vete 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 Iros todos Iros todos A cagar A cagar Me da pena Porque claro Todo eso Mira Curioso A ti te parece Entonces A ti te parece mal Entonces el musical de Hamilton Que a mí me encanta Con lo que no tengo ningún problema Con raza En cambio entiendo tu argumento Y comparto Si veo mal los cambios De la raza de The Witcher O el señor de los anillos No es por el señor de los anillos Es por lo que hacen con todo Y el problema es que se creen Que por hacer inclusión Van a conseguir buenas críticas Y no se esfuerzan en hacer una buena trama Y desarrollo de personajes Como Parker No lo sé Yo he visto muchas películas Que supuestamente tienen incursión Que se han dado una hostia gigantesca ¿Vale? No, no Yo creo que ese no es el punto Que no es por Yo creo que ese no es Yo sinceramente creo que ese no es el punto Porque estamos viendo Un caso tras otro De películas Con inclusión Que se dan hostias gigantescas ¿Vale? Y aquí todo el mundo calla Pero bueno No nos metemos con más temas de política ¿Vale? Solo quería comentar lo que me ha resultado Fascinante Digo Estamos aquí Tranquilamente Digo la gente Súper intensita Súper intensita Y ahora van a hacer Torchochito Me hace gracia Bueno Hablemos ya De los dibujitos Del Señor del Anillo Que no sabía que se estaba haciendo Una película precuela De la trilogía Del Señor del Anillo Y se va a estrenar En 2024 Y tiene una pinta Que te cagas ¿Vale? Que te cagas Se sitúa 250 años Antes de la legendaria Trilogía Del Señor del Anillo ¿Vale? Y contar la historia De Helm Mano de martillo ¿Vale? El del abismo de Helm ¿Vale? Y Y Telita ¿Vale? El noveno rey de roja Que convirtió Y toda la pesca ¿Vale? Entonces se han visto por aquí Las primeras imágenes Que os voy a compartir Porque tiene una pinta La guerra de los rojirris Se llama ¿Vale? A ver Que os comparto pantalla ¿Eh? ¿Qué es esto? Mira A ver Tiene pinta Tiene pinta guapa ¿Vale? Tiene pinta Tiene pinta Esto ¿No es? Tiene pinta Rico Nuda Esto es de la película Creo que esta es la única imagen Que se ha visto Tiene pinta Tiene pinta deliciosa ¿Eh? No sé Me mola Me mola Pues comentaroslo ¿Vale? Lo tendré Lo tendré en el radar ¿Vale? Otra noticia ¿Se ha acabado de... ¿Dónde estaba Gondor Cuando el foldeo este cayó? Esa es la pregunta ¿Eh? ¿Dónde estaba Gondor Cuando el foldeo este cayó? Hombre A lo mejor A lo mejor Señor rey de Rohan Si hubieses pedido Puta ayuda a Gondor A lo mejor Gondor hubiese ido ¿Eh? A lo mejor Si hubieses encendido Tú las putas almenaras Señor 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 de Rohan ¿Eh? Señor de los caballos ¿Eh? Eh Ceoden Caballero ¿Eh? Si hubieses pedido Puta ayuda A lo mejor Rohan hubiese O sea Gondor hubiese ido Nadie ha dicho Que Gondor dijera Yo me desentiendo de esto Gondor dijo Pues yo ahí no veo ninguna luz Si no hay ninguna luz Será que todo está Ok Quiero decir Señor Ceoden Bájate como tres nivelitos también ¿Eh? Que también te vemos Generación de cristales ¿Eh? ¿Dónde estaba Gondor Cuando el foldeo este cayó? ¿Dónde están las feministas Cuando no sé qué? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya han acabado de grabar ya La serie de la primera temporada de Juego de Tronos La nueva, ¿Vale? La de la casa de los Targaryen Final Grabación Juego de Tronos Y a mí me esclame un poco, ¿Vale? A mí me esclame un poco Me explico La casa Aquí está, ¿Vale? Vamos, vamos a ver A ver Es que estoy buscando las imágenes En fin, pereza, mira, efectivamente Efectivamente, a eso A eso voy, a eso voy Final grabación Casa Targa, primero, las imágenes Que se han visto, es que os las quiero enseñar Vale Final grabación Esta, es que os las quiero enseñar Porque no se están viendo Las imágenes No se están viendo especialmente Joder, coño, no voy a encontrar las putas imágenes Es que tengo aquí como 250 Ventanas abiertas, vale, porque tengo aquí de todas las noticias Y eso, bueno Se han visto las imágenes de toda la gente A ver, voy a darle noticias, a ver si por aquí sale De toda la gente como en el descampado Vale, se ha visto como en un descampado Que han quedado todos los de estos En un descampado y salen todas las imágenes Son de señores Con pelucas rubias en un descampado Digo, hombre, para venderme Esto no es Juego de Tronos En imágenes del rodaje La séptima temporada Anda, que vete a la mierda Eso Ya aparecerá, vale Bueno, es The Best God El mejor dios Por aquí andamos Pues eso, se han visto las primeras imágenes Como, uff, que pereza Que, no sé Sorprendentemente Me está dando mucha pereza Me está dando mucha pereza Tanto el Señor de los Anillos Como Juego de Tronos El Señor de los Anillos Con el tráiler Como que me levantó un poco la moral ¿Vale? Que lo vimos el otro día por aquí Como que dije Mira, me está dando Me está dando Me está dando así Me está dando así Como Gusti Rini ¿Vale? Me está dando como Gusti Rini Pero eso Hasta que no salga El DC No sé yo qué cojones Nos vamos a encontrar Hasta que no salga el primer tráiler De Juego de Tronos Porque eso se ha visto A todos en un descampado Es como Vamos a quedar en un descampado Y nos damos de hostias ¿Vale? Parece que ha sido Voy a mirar aquí en Spinoff A ver si soy capaz de encontrarlo En un segundo Juego de... Juego de... Para que las veamos Vamos Lo tenía por aquí La tiba al frente Como la secuela de los 3 extrañas El Señor de los Anillos A ver Si he puesto Juego de Tronos Porque solo me salen mierdas Del Señor de los Anillos ¿Pero qué cojones? Bueno Nos gustan las peleas En el barro Sí Sí Siento Siento que va a ser Como una pelea Siento que va a ser Una cosa sucia ¿Vale? Siento que Siento que los dos Van a caer Como por debajo ¿Vale? Siento Siento que los dos Van a ser como Que pereza me están dando Las dos por igual ¿Vale? Segundo Sigo buscando las imágenes ¿Vale? Sigo buscando las imágenes La voz de Bender Pide más dinero Esto es importante Ahora lo leemos Vale Aquí A ver un segundo Casa Targaryen Imágenes Un segundito Un segundito nomás ¿Vale? Ah es que House of the Dragon Vale Vale Aquí Estas Estas Todas las imágenes Que han salido Son de este porte Escena 3 Que son Hemos quedado En un descampado Para darnos de hostia ¿Sabes? Hemos quedado en un descampado Mirad las pelucazas Que llevamos ¿Vale? Pues yo que sé Es como Han acabado de grabar Y la imagen más chula Que han sacado Ha sido La de esa La de La de La de Hemos quedado En un descampado ¿Vale? Y la de House of the Dragon Digo hombre Podían haber sacado ya Alguna imagencilla Más Más interesante Espera que lo quito ¿Vale? A ver House of the Dragon House of the Dragon A ver si encontramos Porque hay un par de ellas ¿Vale? Las estoy buscando Imágenes Eso Mira Esta A ver si aquí están todas Mira Aquí están todas Vale Ya la he encontrado Vale Ya está Se estrenan las dos en septiembre ¿No? A ver cuando se estrena esta Puede ser que se estrenen las dos en septiembre Porque puede ser que Eso es pelea en el barro Unai Eso es pelea en el barro Eso es Eso es Darse a sotitos Eso va a ser Eso va a ser Eso va a ser Peor que el PP de Madrid Eso va a ser A bocado No sé cuando se estrenará Busco cuando se estrena Vamos a ver Espérate Lo voy a buscar ¿Vale? Para ya acabar la noticia ¿Vale? House of the Dragon Buscar House of the Dragon on the web Estreno Relea sedate No tienen No tienen Se estrena en 2022 O sea Este año se estrena ¿Vale? Pero no se sabe exactamente cuándo Seguramente sea más o menos Vale Vamos a ver las imágenes Os diseño ¿Vale? Tenemos aquí A Doctor Who Y a una señora china ¿Vale? Que se miran así como intensitos Después tenemos A un señor negro Con rastas blancas Que parece sacado De un extra de Matrix Reload Que mira así intensito En una playa Tenemos A dos caballeros Uno en mano del rey Y parece como Como falso Y esta parece como una cosplayer En un de estos Dice Hombre Digo Estas son las primeras imágenes Esto es todo lo que puedes Esto es todo lo que puedes lanzarme Saruman Esto es todo lo que puedes invocar Saruman O sea Este es todo Tú puedes como Aquí unos señores Que han quedado Para un Han quedado Para un viernes Que dijo el tiempo Que hacía bueno Y dicen Vámonos a la playa Que dicen que este viernes Va a ser bueno Y se han encontrado Con que al final Hacía mal día Y se han tenido que poner Las chaquetas Del último cosplay O sea Es como Es como Es como Que perecita Ahora me acuerdo Que no terminaste Exacto No terminé De hablar de Juego de Tronos Lo he comentado en una ocasión No terminé De hablar de Juego de Tronos Porque yo Todo lo que iba subiendo Juego de Tronos Era como super flipado Incluso con un tono humorístico Pero estaba tan de mala hostia En la última temporada Creo que lo comenté Aparte me censuraron Un vídeo Tuve problemas para subirlo Que dije Mira No me estoy No me está ni haciendo gracia No me está ni esto Eso Fue en el capítulo Me acuerdo Que lo tenía hasta grabado En el capítulo De la batalla En Invernalia Creo que fue Que me tiré Como 40 minutos Creo que no me está Aquí en alguna ocasión Que me tiré Como 40 minutos Hablando de lo estúpidas Que eran todas las estrategias Que estaban tomando O sea De los gilipolles Que era todo Y al final me sentí Como que era de mala hostia Como que era Como un rollito feo Entonces por eso Por eso no lo Exacto Pero ahí todavía Tenía esperanza en la serie Pero claro Después poco a poco Se fue tornando todo En un sabor agridulce Y me censuraron Los vídeos Y todo Y dije Mira anda Anda Iro a cagar Y a tomar por culo Y eso Total Las primeras imágenes Estas Hemos quedado Un viernes en la playa Que dijeron que hacía bueno Y al final No hemos tenido que poner La rebequita ¿Vale? La precuela Simple y llanamente No sé No sé Como primeras imágenes Me parece Sí, pero Pero no era un despotricar Gracioso Era un despotricar De Tío Lo estés cargando Esa es la Si era un despotricar Gracioso Cuando Pero claro Lo estaba viendo Y es que era como ¿Sabes? No había un No encontraba el punto Gracioso ¿Sabes? No encontraba el punto De hecho El final Ni me pareció tan malo Por lo mala Que había sido Toda la temporada Pero claro Ya era como Muy cíclico Todo ¿Sabes? Era como No lo van a acabar bien Ya conforme iba viendo El final Digo Esto no lo van a saber cerrar Esto no lo van a saber cerrar Y efectivamente No lo cerraron bien Y al final Último capítulo Dices Bueno Bueno Pues después De siete capítulos Dándome patas en los huevos Y me da una pata en la cara Pues bueno Menos me molesta ¿Vale? Pero ya era como ¿Sabes? Como un desinfle Como un ¿Sabes? No le encontré No le encontré el punto No le encontré el punto Pero bueno Quizás Y también porque También sobre todo Porque me censuraron Por supuesto Todos los vídeos A vídeos y por haber Esa fue la época En la que YouTube dijo Germán de Rajelkoff Voy a quitarle todos los vídeos Todos los vídeos Se los voy a quitar Y es como Mira A tomar Entonces Dije Mira Paso 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 Eso fue la razón Vamos Lo he comentado en alguna ocasión Pero bueno Lo vuelvo a comentar por aquí Spiderman No Way Home Ya ha superado A Avatar En taquilla Ojo al dado Spiderman No Way Home Sigue Sigue hacia arriba Como un Como Como un tiro ¿Vale? Como un Como un tiro ¿Se merece ¿Se merece superarlo? Pues no lo sé Si se merece o no se merece Pero bueno Lo que sí me parece importante Y lo que tenemos que tener Lo que tenemos que tener en cuenta Es que Esta película No avanza mucho En la metatrama ¿Vale? Yo lo he dicho antes Esta película Sigue siendo una película Que se siente como Completamente separada Del universo ¿Vale? Más allá de Lo que le reaccione Quiero decir Tengo muchas ganas De Doctor Extraño Porque parece otra vez Estoy cayendo en la trampa De Marvel ¿Vale? Sé que siempre caigo en la misma Sé que Marvel Siempre me la juego Pero en la que parece Que este sí va a ser La que va a marcar Qué va a pasar Con los superhéroes De aquí en adelante Es una peli para los fans Sí, completamente Es como los Vengadores Las Vengadoras Endgame ¿Vale? Una película para fans Pero claro Son fans que tienen Muchas películas detrás Entonces Pues se agradece Pues se agradece Pero ya En Doctor Extraño Sí vamos a encontrar ¿Sabes? Ya se le ha A Disney Se le están agotando Sorprendentemente Es hora de hablar De que a Disney Se le están agotando Las cartas trampas A Disney se le están agotando Los contrahechizos de Magic Disney ya ha agotado A Spider-Man Porque ya ha sacado La película de Spider-Man Disney ya ha agotado A Los Vengadores Porque ya ha sacado A Los Vengadores Quiero decir Disney está Disney ¿Vale? Que plantó muy bien Y que le ha dado Como para recoger Muy muy bien Exacto A eso vamos A eso vamos ¿Vale? Y que le lleva dando Como para recoger Pero ya estamos viendo Que a Disney Se le están empezando A ver los hilos Se le está empezando A mostrar el cartón Para a los eternos Me remito Con los eternos Ya se ha visto que Si muy bien Que si que coño Si tu te sacas Una película de Spider-Man Juntándote ahí Todo lo que te junta La película de Spider-Man Si tu te sacas Una película de Los Vengadores Juntándote todo lo que te junta La película de Los Vengadores Pero Estás viviendo de las rentas Compañero Va siendo hora De empezar De empezar De empezar A avanzar De empezar A avanzar En el asunto De empezar Exacto Es lo que comentáis Ni ellos saben Que van a hacer ahora Pues por eso estoy diciendo Que esta película Tiene que ser un golpe en la mesa Y un dejar de mirar atrás Y empezar a mirar adelante Esta película tiene que ser un Cogemos a los mutantes Y traemos a los mutantes Cogemos a los cuatro fantásticos Y traemos a los cuatro fantásticos Cogemos O sea Tiene que ser un Tiene que ser algo Nunca Porque eso se le están viendo Y eso A la Capitana Marvel Me remito A qué gente O sea Os interesa La película Lo más mínimo La película de la Capitana Marvel Y por qué No os interesa O sea Quiero decir La película Quiero decir Está por ahí El morbo De Black Panther ¿Vale? Que por eso De que se ha muerto El de este De que se ha muerto El protagonista Y todo Y de que la La coprotagonista La hermanilla También ha hecho declaración Y la han echado De la película Está eso todo Como un poco turbio Eso todo Como un poco Un poco así Entonces Esa película Todavía tiene un poco De morbo Pero claro Quitando esa película Vamos a ver Los próximos estrenos Bueno y la de Thor ¿Vale? Porque la de Thor Han firmado una cuarta Es la única película De estas que va a tener Una cuarta ¿Por qué? Porque todos sabemos Que la de Thor La primera y la segunda No cuentan Las películas de Thor Solo empiezan A partir de la tercera ¿Vale? A mí lo que me interesa Es que reclataran A Blade Y a Ghost Rider Pero no son los mismos Yo pensaba que iban a coger A Ghost Rider De... No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Porque no he acabado de ver Estos salen al final De Los Eternos No es que no he acabado De ver Los Eternos Es que no he acabado De verlas ¿Qué hago? ¿Qué os digo? Es que no he acabado De ver Los Eternos No he sido capaz De sentarme A acabar de verlas Yo Una película de Marvel No he sido capaz De sentarme A acabar de verlas Eso no es problema mío Eso es problema de Marvel Quiero decir Yo que Marvel Me lo trago Cual Shazza Grey Con 18 años Deseando comerse el mundo Quiero decir A mí es lo que me den Y no he sido capaz De acabarlas Qué pereza No sé No sé Sí Sé que Blade está por ahí Que salió en la escena Post-creditos ¿No? Y Ghost Rider También que se anunció ¿Eh? Yo por eso fui al cine Para que me obligaran A zampármela Y no poder poner pausa Por eso tendría que haber hecho yo Porque Madre mía Lo que me está costando ¿Qué iba a hacer? Ah sí Próximo estreno Estrenos Marvel Calendario Marvel Vale Eh Qué mal está esto ¿Esto de cuándo es? 18 de enero Vale Esto está actualizado Los Eternos Bla 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 A ver Universo Cinematográfico 2021 Ah vale Vale aquí Caballero Luna ¿Vale? Vamos a hacer un poco El 30 de Marzo Vale Bueno Puede estar El problema que tiene Caballero Luna Si Caballero Luna Lo hicieran Hace Lo hubiese hecho Hace 10 años Netflix Daría palmas con la oreja Por el tono que tenía Netflix Claro Un Caballero Luna A día de hoy Con Disney detrás Mira Me parece a mí Que va a ser Caballero de Escafeina ¿Vale? Que va a ser Caballero Luna En Cuarto Menguante Me parece a mí ¿Vale? Va a ser Caballero de Parece que se ha nublado Y la Luna no sale esta noche ¿Vale? Parece que eso Miss Marvel Mira Me puede resultar interesante Porque a Miss Marvel Si le pega un rollito serie De Disney Plus ¿Vale? Si le pega así Un rollito simpaticote ¿Vale? Digo Vale Te lo puedo llegar a comprar Una cosita así Más teenager ¿Vale? Más adolescente Doctor extraño En el multiverso De la locura El 6 de mayo Esta es la Esta es la La película ¿Vale? This is the fall ¿Vale? Thor Amor y trueno El 8 de julio También GG ¿Vale? También Pero lo mismo Thor Amor y trueno ¿Cuánto le queda A la gente de Thor? Quiero decir No creo yo que le queden Muchas películas por hacer ¿No? Pensándolo así Un poco con perspectiva Sí Doctor extraño Sí Doctor extraño Toda nuestra apuesta O sea Todo el rojo Doctor extraño Un all in ¿Vale? Doctor extraño No a lugar a No a lugar a equivocación Thor Tampoco a lugar a equivocación Lo que pasa es que Thor Será ¿Cuántas películas más Van a hacer de Thor? No sé En solitario No sé cómo andará de contratos Pero ya llevan cuatro ¿Eh? Más toda su aparición En Vengadores En otras historias No sé yo cómo andaron los contratos Pero no creo yo A lo mejor No sé No sé No sé No sé No sé Pues eso Thor Que esta puede ser la última ¿Vale? No me sorprendería Que esta fuese la última ¿Vale? Doctor es el 6 de mayo Según pone aquí En una página web Que ha abierto al azar ¿Vale? Quizás es mentira Pantera Negra 2 El 11 de noviembre Capitana Marvel 2 El 17 de febrero de 2023 Dentro de un año Guardianes de la galaxia 3 El 23 de mayo Esta sí La Pantera no importa a nadie Ya, ya, ya Ese es el problema Pero ¿Qué quiero decir? Que después de Thor Que por el rollito Si nos mola Nos tenemos que esperar Literalmente un año entero Bueno, casi un año entero Un año menos Menos unos cuantos Menos un mes ¿Vale? Y para Batman Quedan 11 días Hablaremos de Batman Tendremos un monográfico De Batman aquí Tendremos un monográfico Que no es más que un chimpancé Con un lápiz Tendremos un monográfico De Batman Porque Batman Voy a ir a verla Y Batman Vamos Vamos a hablar de Batman ¿Vale? Pues eso Guardianes de la galaxia Parte 3 Que ya han salido Diciendo que ya han acabado De grabarla Que me parece una bestialidad Ya, ya a Lunes 21 de febrero de 2022 Ya han acabado de grabar La película De los Guardianes de la Galaxia Que se estrena El 23 de mayo De 2023 Estamos locos Estamos borrachos ¿Quién cojones Ha aprobado esto? Me parece una bestialidad Todo esto es para cuadrar fechas ¿Vale? Todo esto es para cuadrar Para cuadrar fechas Que digo Bueno, esta también puede ser interesante Pero ya está Ya está Sí, sí Porque vamos Según el Robert Sí, la de Batman La película de Batman Va a ser la mejor Ahora después hablamos Del Parkinson Se puede morir Uno de los actores De por medio Se estoy diciendo Digo, no sé No sé Me parece una locura Es como ahora que va a empezar Maestro de la Costura Y en un capítulo Va a salir la Verónica Porque Que murió hace como Como tres meses Digo, cojones Digo, hombre Esto no puede ser Esto no puede ser Pero bueno Después viene La tercera de Ant-Man ¿Habrá personaje más anodino Que Ant-Man? ¿Habrá personaje que importe menos Que Ant-Man? Vamos, Ant-Man es como Wow, wow Wow, 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 wow Digo, digo, digo Hombre, Robert Parkinson Eso está Claro, clarinete Claro, clarinete Capitán América 4 Fecha por determinar Ya están hablando Que no se sabe Lógicamente, ¿vale? No salió en el capítulo De MasterChef Junior No, no salió en el capítulo Efectivamente No salió en el capítulo De MasterChef Junior Pero si va a salir Verónica Forkés Si va a salir Ya han confirmado Que lo he leído también Como noticia En el capítulo O sea En Maestros de la Costura Si la van a sacar Ya no sé yo De qué manera O cómo lo van a hacer Pero ya han confirmado Que sí, ¿vale? La avispa es peor Que Ant-Man Sí, sí, sí Sin lugar a dudas La avispa es un personaje Lo ves Igual que digo Que un personaje Con sentido Un personaje con esto No tiene O sea Estamos otra vez Por tocar un poco La inclusión Un personaje mujer fuerte Etcétera Pues tanto en la avispa Como en Capitana Marvel Tenemos dos claros ejemplos De personajes Mal construidos Que se basan Su única personalidad Es ser una mujer fuerte E independiente Esa es su única personalidad O sea que Sí, vamos Ant-Man La primera Es que no Es que no No me gustan ninguna No me gustan ninguna Y el protagonismo de la avispa Aparte me parece Como un personaje mal construido ¿Vale? Pero la primera película De Ant-Man Y era mala también Sí A ver Seguimos Capitán América 4 Como he dicho ¿Vale? Capitán América 4 No se sabe muy bien Cómo van a afrontar Cómo van a afrontar Esa película Porque ya han confirmado Que no va a volver Capitán América Así que quizás tiran Por el Capitán América Negro Por el Capitán América Mujer Por Falcon Capitán América Por el Soldado del Invierno Capitán América Por Punisher Capitán América Por Loberno Capitán América Estoy diciendo Todos los que han sido Capitán América Alguna vez ¿Vale? O sea que quiero decir Que tienen Capitán América Veremos por dónde Por dónde salen Porque lo mismo Esta película del Capitán América Se basaba en el éxito O fracaso Del Soldado del Invierno Y el Falcon Y ha sido una serie Bastante regulera Y ha sido una serie Que ha sido aceptado Ha sido aceptada ¿Cómo es? Y el extranje Peor todavía Borracha y sola No estoy siguiendo No estoy siguiendo Por favor Dame contexto A Er A Erandir Dame contexto Borracha y sola ¿Quién? No estoy siguiendo She-Hulk Julka Julka es un personaje Súper chulo Julka es un personaje Julka es una abogada ¿Vale? Y tiene una serie de cómics Creo que eran de Dan Slott Que eran una joyita ¿Vale? Eran Delicionudo Eran Calité Eran ricos ricos Y con fundamento Y La serie de Julka Puede ser interesante Porque tiene así Como un tono liviano Como que le pega Al rollo de Disney Plus ¿Vale? Esa te la compro Secret Invasion Otra serie En Disney Plus De Secret Invasion Hay algo peor que un abogado A mi me encanta Hay dos tipos de personas ¿Vale? En este mundo Hay dos tipos de personas ¿Vale? A las que les gustan Las series de abogados Y a las que les gustan Las series de médicos Son los dos tipos De personas que hay ¿Vale? O te gustan las series de médicos O te gustan las series de abogados Y a mi me gustan las series de abogados Yo veo un capítulo De abogada soltera Que lucha por su cliente Lleva minifaldas provocativas Y además autosuficientes Y yo me pueden Yo me he visto De abogados Me lo he visto todo Yo cuando voy Cuando voy a un juicio Que sucede más a menudo Lo que me gustaría reconocer Digo Evrios patanes del jurado Me gustaría representarse A uno mismo Salgo ahí Y lo reviento Lo reviento ¿Vale? Pues eso Secret Invasion Secret Invasion Son unos cómics Malísimos Son unos cómics Muy muy decepcionantes ¿Vale? Los vendieron Como si eso iba a ser Como si eso iba a ser Como si eso iba a ser Una puta locura ¿Vale? Lo vendieron Secret Invasion Y eso simplemente Pues que ahora descubren Que hay unos cuantos superhéroes Por ahí infiltrados Que en verdad son Scrooge Que son estos Que se pueden cambiar la cara Entonces como ¿Quién será el real? ¿Quién será eso? Entonces a lo mejor Desde ya nos están colando Algún personaje Que vemos por ahí Que después resulta que es un Scrooge Puede ser Pero bueno No sé yo Porque es una serie Aparte es como serie Entonces no creo yo Que hagan una cosa así Muy importante ¿Vale? Soy Groot Una serie de Soy Groot Una película de Blade ¿Vale? Una película de los cuatro fantásticos Y una serie de Pantera Negra No sé No nos da todo Eso creo yo Que es más para quitarse Actores problemáticos de encima Pero no veo yo En una serie A actores Pensad que esto es una serie No veo yo en una serie Actores de primera fila Ven una serie más Siempre los actores De segundo plano Entonces no sé yo Hasta qué punto En una serie Van a conseguir algo Realmente interesante Pienso yo No sé Ya veremos que nos encontramos De todas formas Eso por ahí Total Marvel dando palos de ciego ¿Vale? Entonces ya que hemos hablado De la abogada soltera Vamos a hablar de Futurama Que el reboot Que se está Bueno el reboot También la gente Súper nerviosa con Futurama Eso es porque No han visto La última temporada de Futurama La última temporada de Futurama Es la mejor Digo Pues si hubiese sido tan buena ¿Por qué la han cancelado? Quiero decir La última La última tanda De capítulos de Futurama Tenía cada capítulo Como el de Como el de ¿Cuál era? Uno malísimo ¿Cuál era? El de Da Vinci Robot O el de Apple De los ojos Tenía cada capítulo Que era un coñazo Completamente ¿Vale? Que sale también mucha gente Como muy nerviosita Diciendo No te puedes meter Con eso Basta ya sacar cosas Solo por la noticia Efectivamente Efectivamente Y es lo que digo Que eso hacía gracia Porque era un futuro Distópico El problema es que Ya vivimos en un futuro distópico No nos hace falta Futurama Para reírse del futuro Solo hay que mirar Por la puta ventana Alguien ha encendido Las noticias últimamente Eso es peor que Futurama O sea es terrífico Por favor Hablando de eso Me he estado viendo Desencanto Y tenía razón Le cuesta arrancar Pero luego una joyita Sí, sí, sí Efectivamente Desencanto le cuesta Le cuesta La Inmatrix Efectivamente es como Matrix Porque saco una película de Matrix ¿Has probado a meterte en Twitter? Ya vivimos en Matrix Esto es un puto infierno ¿Vale? Total Que toda la controversia Y toda la cosa viene Porque la voz de Bender Ha dicho que no va a volver Ha dicho que deberían de pagarle Deberían de pagarle más Entonces hay como ahí una pelea Y parece que nos vamos a quedar Sin la voz de Bender ¿Vale? Dice que merecen más dinero No sé qué no se aguanta Y parece que nos vuelve Entonces claro Ya O sea Futurama A estas alturas del partido Y Y sin Bender Veremos a ver qué sale de ahí Veremos a ver qué sale de ahí No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Quiero decir Bender Por mucho que diga Bender es como importante ¿Vale? Bender es como la mascota ¿Vale? The Batman Empezamos ya con The Batman ¿Qué está pasando con The Batman? Por favor Robert Parkinson Por favor ¿Puedes callarte la boca? ¿Puedes por favor Alguien ponerle un esparadrapo En la boca A el puto Robert Parkinson? Por favor Deberían de pagarnos a nosotros Si quieren que veamos la serie ¿Y si sacamos un videojuego En el que te pagan por jugar? Lo llamamos Pay to Earn Y lo que hacemos Es una estafa piramidal Como está haciendo Willy Red Que esta tarde Me he visto su vídeo Explicando qué son los juegos Pay to Earn Y me he levantado De aplaudido Diciendo Eres el puto lobo De Wall Street Willy Red Eres el puto lobo De Wall Street Madre mía Madre mía A la voz de Bender Le tendría que pagar Más Le tendría que pagar Lo que pidiese Sí efectivamente Es más yo te compro NFT Dame NFT en la cara Aquí en la cara Madre mía Telita Con eso Total Estaba hablando El Robert Parkinson De que esto va a ser una joya De lo introvertido que era Nunca se había hecho Una película así Lo sentimentalito que soy Yo quiero una preguita usada Pues Las llevo ahora mismo puesta Total Batman Me da como Mucha pereza ¿Vale? Y ya volvemos otra vez Con ¿A dónde vas? ¿A dónde? Manolete Si no sabes ¿Para qué te metes? ¿Qué es? Sony amplía Su franquicia Cinematográfica ¿Vale? Ya Ya está Haciendo Una tercera película Y una serie Podemos ver Qué tal sale La segunda película La primera película Salió bien Pero una puta película De videojuegos Que sale bien Es una rara Abyss Es como ver El atardecer a mediodía ¿Vale? Es como el Double Rainbow Es como que te llamen Facha y comunista En dos mensajes Y se desuscriban En dos mensajes seguidos Quiero decir Vale La primera de Sonic Podemos tener aquí Una discusión Hoy ha acabado El coleccionable Vértigo Tres años y medio Después Ya era hora Pues Vértigo Tenía cosas buenas Ese coleccionable No estaba mal Ese coleccionable No estaba mal Si la primera película De Sonic No estaba mal Troll Troll Trolléncido Alegra Además La serie esa de Vértigo Creo que traía incluso El último cómic De Sandman La apertura Que fue el último Que salió hace un par de añitos No está mal Lo mejor que tiene Esa serie Es Sandman ¿Vale? Bueno Sandman 100 balas También está bien Tiene cosillas Salid bien Porque nos escucharon Quiero decir A ver Dentro de lo que es ¿Vale? Una película Para todos los públicos Una película Para llevar a tu puto primillo chico A tu puto hijo Si tienes Y si tienes hijos Deberías de morir Porque no se pueden traer A seres vivos A este mundo Tal y como estamos Es otro nivel ¿Vale? Pero quiero decir Podía Es una película Que se deja ver ¿Vale? Podemos entrar ya en discusión ¿Eh? Si venía Te pedí recomendaciones En Foro Coche Entonces Mola No me acuerdo Puede ser Pues Trolencio Alegre Me cuadra Eso que dices Me cuadra completamente ¿Vale? Hombre Las series de Sony Por lo menos Gracias a Dan Ya veremos Bueno Quiero decir Pero una serie Ya están O sea No han sacado todavía La segunda película Y ya están trabajando Y ya están trabajando En la tercera Y en una serie ¿Por qué? No pueden esperarse Un poquito No podemos ver A ver qué tal Sobre todo Porque yo como productor Me interesa saber Cómo funciona esta película Para reenfocar la siguiente Porque quizás en esta película Le doy de esto O quizás Knuckles Ahora que van a hacer Una serie de Knuckles Quizás Knuckles No funciona Pese a que la película Puede funcionar Es como Podemos dejar de anunciar Las cosas por encima De nuestras posibilidades Por favor Lo estoy pidiendo Porque me parece Delita Exacto Esto me parece exactamente igual Que las 5 películas de Avatar Y de las 5 películas de Avatar Me juego aquí Mi brazo A que no salen Las 5 películas de Avatar Lo digo aquí En público ahora Guardad este tweet Guardad este comentario Lo digo aquí ahora No salen las 5 películas de Avatar O se juntan las dos últimas en una O sale directa Para Disney Plus Digo en cine ¿Vale? O se inventan lo que sea O lo que fuera Quiero decir Quiero decir No me da la O sea No me creo No me lo creo No me lo creo María Teresa No me lo creo ¿Vale? Por favor Mantened Las expectativas bajas Y así no os equivocareis ¿Vale? Vale A ver Más cositas Más noticias Que tenemos por aquí Vale Estrenos No me interesa Zuckerberg Poco se habla Yo digo que se estrenan Solo dos Si Me cuadraría Dortes Como primera vez Me cuadraría Me cuadraría Que fuesen al final 3 películas O sea Si estrenase esta La segunda de Avatar Funcionaría bien Pues simplemente Por el Por el hecho De la nostalgia ¿Sabes? Por el hecho De bueno Venga Vamos a verla Y en la tercera Se darían una hostia Gigantesca Eso me parece Una evolución lógica ¿Vale? Que también digo Más de 10 años Para hacer la segunda parte Espero que al menos El guión sea mejor Que el de la primera Unai No corras bonito Estás excluido O sea No cuentes Con ello No creo que Pero alguien espera Con ganas Bueno Pero quiero decir Puede generar Como cierta La segunda película Puede generar Como cierta curiosidad ¿Vale? Entiendo que La gente vaya al cine Y decir Bueno A ver que nos están contando A ver que nos están contando A ver que nos Ahora hablamos Del señor Zuckerberto Ahora hablamos del señor Zuckerberto Que también Telita Telita con el señor Zuckerberto Que Como voy diciendo ¿Vale? La palabra es curiosidad Efectivamente Más que eso Es curiosidad Es decir Bueno Yo La segunda Seguramente Iré a verla al cine Pura y absolutamente Por curiosidad ¿Vale? Por curiosidad Simple y realmente Por curiosidad A no ser que vea Los trailers Y diga Esto no hay por donde Puto cogerlo Esto es un desastre ¿Vale? Pero bueno Si los trailers Se me dio bien A lo mejor Pero claro Si la película Es decepcionante Como todo apunta Que va a ser Pues a la tercera Irá Rita De Singer ¿Vale? Irá Rita De Singer Y ahí Acabará la franquicia ¿Vale? Por lo mismo ¿Por qué cojones Te planteaste Cinco putas películas Puto drogadicto ¿Al año salió Agatar? Si los siguientes 10 años Ganas solo para reír Y ver el mundo arder Efectivamente También tiene un poco De morbo También tiene un poquito De morbo ¿Vale? Pasa el morbo ¿Vale? Como con un chart Ahora después Hablaremos de un chart ¿Eh? ¿Qué le pasa Al proveedor de Oculus A 300 euros A 300 napas? Ya comenté el otro día ¿No? El otro día Hablamos aquí De que dijo Pues si no me dejáis Robaros los datos A lo mejor Me voy de Europa Y dijo Europa ¿Puedes cerrar la puerta Por fuera compañero E irte a zurrir mierdas Con un palo? Gracias Facebook Ya lo hablamos ¿Vale? No vamos Terminator 3 Me generó expectativa En su momento Desde entonces No tengo alma Efectivamente Hemos recibido Hemos recibido Hemos recibido Muchos palos Pero bueno Zuckerberg Ahora ha decidido Que su empleado A partir de ahora Su nombre será Metamates ¿Vale? Meta compañero ¿Vale? Ha decidido Está creando Está creando Así todo un De estos ¿Por qué? Se le está Empezando A ver Las costuras A Facebook ¿Vale? Meta Metamates Mi Es el nuevo lema Que va a tener Porque se quiere Facebook ¿Vale? El señor Zuckerberg Se quiere alejar Completamente de Facebook Porque Facebook Está siendo cada vez Más tóxica Más tóxica Más tóxica Y Facebook Ya no le pertenece A él Porque ya Con temas de publicidad Y todo Se le ha visto Se le ha visto Las costuras ¿Vale? Pues eso Antes eran Facebackers Ahora son Metamaters ¿Vale? A modo de O sea Es como Se puede ser Más flipado En esta puta vida Pero bueno A lo que voy A lo que voy Una gilipollez Está empezando Bueno ya Sí empezando O sea Se le están empezando A ver las costuras No a Facebook Como eso Sino a toda su estructura Porque tenemos Instagram por ahí Y tenemos Lo único que puede Medio salvarle ¿Vale? Es el tema De Whatsapp Que Whatsapp Todavía en muchos países Es muy potente ¿Vale? Otros servidores Como Telegram O otras opciones No han acabado De entrar Sobre todo en gente De una edad Más mayor ¿Vale? Pero telita ¿Eh? Telita 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 Zuckerberg Cuando se iba a rapar la cabeza Y construirse una armadura Efectivamente Sí, sí, sí Zuckerberg Ha tenido unos cuantos Derrapes Pero el problema Es que está jugando Ya con fuego ¿Vale? Porque tú si eres un rico excéntrico Como le pasa al gilipollas Del Elon Musk Pues es medio gilipollas Es medio tonto Pero al final Está produciendo algo ¿Vale? Los Tesla Los coches Siguen saliendo El Elon Musk Se puede fumar Cuatro porracos Así Y da igual Porque tiene un equipo De ingenieros detrás Que hace eso Claro Cuando tú estás vendiendo Un producto Bueno va Pero cuando tú Lo que estás vendiendo Es algo Que dentro de poco tiempo Seguramente se considera ilegal Como es información personal Como en la vida de las personas Es que esa es la sutil diferencia Porque Facebook No está vendiendo coches Facebook no está vendiendo Una página web Facebook está vendiendo Los datos que tú metes Dentro de Facebook A empresas ¿Vale? Es que parece que no Parece que no Sí, al Elon Musk Se le cargaron Todos los satélites Sí, pero Pero Elon Musk Tampoco Quiero decir Estás produciendo Estás produciendo algo Que puede ser mejor O peor Puede tener altibajos Puede tener lo que sea Pero claro Es que el Zuckerberg Al final Todo Todo su industria Se basa En que está robando La información de la gente Y vendiéndose la empresa Para que manipulen a esa gente Y eso Es A día de hoy Inmoral Y vergonzoso Pero dentro de poco Quizás también sea ilegal Y a mí me parecería bien Que fuese ilegal ¿Vale? A mí me parecería Bien que fuese completamente ilegal Que tú no puedes O sea Que una empresa No puede vender los datos ¿Vale? Me parecería totalmente Seguramente no se haga Pero sí que se controle ¿Vale? Y sí que Quiero decir Cuando todo tu esto Porque recordemos que Whatsapp Todo, todo, todo Todos los servicios Instagram Todos los servicios De Zuckerberg ¿Qué tal? Rickland Todos los servicios De Zuckerberg Se basan en En vender tus datos En vender tus putos datos Entonces dices Uf, 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 uf A lo más Google hace Sí, Google hace prácticamente Lo mismo Lo que pasa es que Google Como tiene más trabajo Con servidores Con esto, con lo otro Y Google también Trabaja más de publicidad Publicidad ¿Vale? También Pero también, ¿eh? Google también También Google también De hecho yo Google Yo por eso si os fijáis ¿Vale? A modo de curiosidad Yo le estoy pillando Un asco a Google Impresionante ¿Vale? Hasta tal punto De que yo Si, es que Aquí No se aprecia Esperad Si yo hago así Yo ya Mira esto La noticia que tengo Madre mía No acabamos Yo Google Bueno Es que no lo veis Yo ya no utilizo Yo no utilizo Chrome ¿Vale? Yo utilizo el Edge De Microsoft Digo mira Bueno, por lo menos No dan tantísimo asco Para llegar al punto En el que yo diga Que Microsoft Da menos asco Que Google Tenemos que tener Un nivel duro ¿Vale? Yo no utilizo Yo no utilizo Si es Chromium Claro es Chromium Si o Firefox Yo no utilizo Ni Yo no utilizo Ni Yo utilizo El DADDACGO Digo porque Estoy hasta los cojones De que me roben Los datos Por todos los putos lados Es que estoy hasta Los cojones Digo mira Yo ya lo que puedo Intentar evitarme Porque es que estoy Hasta las pelotas Es que una vergüenza Esto Es que una puta vergüenza Y poco a poco Yo creo Yo Ando probando El Brave Si o otro Porque es que estoy Hasta los cojones De Google Estoy hasta los cojones Y eso Para decir Que prefiero Microsoft Repito Microsoft A Google Digo Google lo está haciendo Mal A todos los Bigges y dosillos Si yo no utilizo Bien Que utilizo El DADDACGO ¿Vale? De este Pero Pero eso Ya algo personal ¿Vale? Me intento alejar De todo Porque Porque telita Entonces eso Que se le está yendo La cabeza Que yo no sé No sé En que cojones Va a acabar esto De Facebook ¿Vale? Eso por ahí Otra cosa El Baby Shark Se convertirá En una película En 2023 Bueno Puedo entender Que a Google Le puedes pedir Que te mande una copia Con todos los datos Que tiene de ti Si lo haces A lo mejor Te asusta Efectivamente Efectivamente No sabía que se podía No sabía que se podía Pues quizás Lo hago Por pura curiosidad ¿Vale? Pero telita 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 Y lo mismo Con YouTube Y todas las políticas Es decir Mira Google Me cago en ti Y en toda tu familia No puedo con Google No puedo con sus políticas No puedo con su manera De trabajar No puedo No puedo No puedo Ni con Google Ni con Facebook Son dos Bueno Con meta Ahora ¿Vale? Pero generalmente Al final Todos nuestros datos Ya los tiene todo Dios Lo único que podemos hacer Es intentar pensar Mira Al final Creo que Nos hacen la vida más fácil Recomendando anuncios Que pueden ser de nuestro interés Haciendo recomendaciones De cualquier índole Basado en nuestros gustos Raylan ¿No serás un Bot de Google? ¿No te apellidarás Google? ¿No serás Raylan Google Junior? Quiero decir Sí Lógicamente Todos tienen nuestros datos Pero que por mí Ya no sé Quiero decir Todos tienen nuestros datos Pero la cuestión es Si Esto es Esto es como reciclar Pero si Los mares están llenos de mierda Bueno ya Pero yo reciclo Digo Si Si Es un Es mejor Regalárselo a los chinos De Xiaomi Es mejor Regalárselo Tampoco tengo Eso Tampoco Exacto Si solo se usasen Para hacerme recomendaciones Pues bueno Va Pues bueno Es mejor regalárselo a los chinos De Xiaomi Pues no Pero en móviles No me queda otra Porque estamos jugando Con mi dinero Aquí Si tengo otra opción Gratuita O tengo otra opción Asumible Bueno va Pero si no tengo otra opción Pues ya está Pues me lo comeré Pero si yo puedo elegir Usar Google O usar Dat.go Pues utilizo Dat.go Personalmente Pues eso Total Que Que sí Que nuestros datos Los tiene todo el mundo Que eso es una discusión Bueno va Pero yo Si de por mí sea Pues lo mismo Pues es lo que digo Es comparar con reciclar Sí Está todo el mundo Contaminado Pero bueno Y lo importante No somos nosotros Lo importante Son las industrias Pero bueno Si yo reciclo Pues bueno Pues para algo servirá Espero Quiero pensar Quiero pensar Pero bueno Baby Shark tendrá Una película en 2023 ¿Por qué? Es el vídeo más visto De YouTube De la historia ¿Vale? El vídeo más popular Y se convertirá En una película En 2023 Esa película Debe de ser Lo que le pongan A En Guantánamo A la gente Para torturarla O sea Debe de ser Debe ser eso Durísimo Debe ser eso Durísimo Ya está Ya dejamos política Que hemos tenido Irracción de política Siempre que vamos hablando De lo mismo Es que me liáis ¿Vale? Hablemos de Baby Shark Venga ¿No os gusta la noticia De Baby Shark? Vamos a coger otra noticia Ya está Ya está Ya está Ya está El más popular No le ha ganado Esta Y no le ha ganado El Baby Shark Nintendo va a cerrar Tanto Tanto las tiendas De 3DS Como las tiendas De Wii U Esto Esto También debería Ser regular Esto también O sea Lo de Nintendo Lo de Nintendo También es de vergüenza Lo de Nintendo También Nintendo Google Y Facebook Porque lo de Nintendo También es para decirle Nintendo Sois una panda De cabronazo ¿Vale? ¿Por qué? Porque te puede gustar Más o menos Otras plataformas Pero el Horizon Es un juego Según esto Habiendo Un juego Mediocrillo ¿Vale? El típico juego El típico Assassin's Creed ¿Vale? Solo que con una skin de robots ¿Vale? Otro juego de mundo abierto ¿Vale? Otro juego de mundo abierto ¿Vale? Pero bueno Pero por lo menos Sabes que va a poder jugar Con él siempre Sabes que va a poner Sabes que va a poder hacer Sabes que no te van a dejar tirado Sabes que dentro de aquí años Te sacarán las reinvenciones ¿Vale? Taqueo Google Punto A ver Google Explora tus datos Exporta una copia Del contenido de tu cuenta Para tener una copia de seguridad Utilizar un nuevo servicio Que no sea Google No sé Pues vamos a darle Compra Joder 51 productos Madre mía Siguiente paso Método de entrega Exporta una vez Bueno Exporta una vez Crear exportación Vale Está creando una copia A ver que me dice ¿Vale? Si Yo estoy igual Lo he pedido yo también Lo del de esta A ver que me dice Total Ya no sé de que estamos hablando Ya me he perdido La serie de Knuckles Que ya hemos hablado de ella Más noticias ¿Vale? A ver La voz de Bender Pide más dinero en Futurama Ya lo hemos dicho De Batman El Robert Parkinson Diciendo gilipolleces Sony amplía la franquicia Nintendo Gracias Lo de Nintendo Lo de Nintendo Es para decirles Mira Lo mismo Es que El ultracapitalismo El ultra esto Yo no estoy en contra del capitalismo Hasta que me encuentro Este tipo de cosas Es decir Hombre Si yo he pagado por un puto videojuego O yo he pagado por una serie de cosas Esto debería de tener Algún tipo de regulación No puede ser este puto cachondeo Y si puede ser Si queremos esto Pues ya está Pues a piratear Pero 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 piratear No debería de ser nunca La solución Piratear No debería de ser nunca La solución Porque ahora descubro Que para jugar Según que juego La única manera De conseguir jugar Es consiguiendo Los piratas ¿Qué piensas de la serie? ¿Crees que ha acertado El tema de esta Demona de la inclusión Todo tipo? Eso Mírate en el canal Que en el canal Hablamos de ello Gracias Gami Pues eso Pues eso Me parece vergonzoso Me parece vergonzoso El tema de Nintendo Y me parece vergonzoso Que no haya una regulación De decir Mira Un videojuego O sea Que no haya una regulación De contenido digital La historia esta De si cierran Steam Pierdes tus videojuegos No es que tú Estás comprando Una licencia Para jugar al videojuego Cuando haya Steam No Es decir No caballero Esto no Digo no 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 Yo quiero Cuando cierre Steam Poder descargarme El puto videojuego Si quiero poder descargarmelo En un puto disquete De 3 y medio Y jugarlo Porque lo he pagado Porque es mi dinero ¿Sabes? Me parece Ese tipo de cosas Me parecen Me parecen Bastante feillas ¿Vale? Zuckerberg Baby Shark Se convertirá en película También lo hemos visto A ver Fuera Nintendo Que va a cerrar Todas sus tiendas Y vamos a perder Choporro Cientos mil juegos Anda Y vete A la mierda ¿Vale? Os cuento Rebel World Bears Rebel World Bears Rebel Rebel World Bears Lobos Rebeldes ¿Vale? Es un estudio Al que tenemos que empezar A echarle el ojo Porque esto lo quería traer Junto con Cyberpunk Pero se me ha olvidado ¿Vale? Es un estudio De Lo peor es que Te da igual Si lo compras en físico Porque es una clave de Steam Lo que entra Efectivamente Es puta vergüenza ¿Vale? Es puta vergüenza Debería de haber una ley De decir No, no, no Señores Videojuego Pues si quieren Se lo pueden descargar Y que se dé la puta oportunidad Yo sigo esperando A que llegue el momento En el que cuando compro un juego Lo que compro una licencia de uso Y lo tienes disponible En cualquier plataforma Efectivamente Así debería de ser Y debería de haber Una puta ley Que dijese No, no, no Mira, esto es así Esto tiene que ser así Y decir No Y a tomar por culo Sobre todo si pagas Si es free to play Pues bueno Ya se podría hacer Otra discusión Ya tendríamos otro debate Pero si es un juego pagado Tú a mí me dejas Como si quiero descargarmelo En lo que sea ¿Vale? Pero bueno Rebel World Es de gente Que se ha ido De CD Projekt ¿Vale? Un estudio De videojuegos Que está empezando A trabajar ahora Y está trabajando En un RPG De fantasía oscura Con un real Uy Me he perdido mucho Hombre Estás perdido como dos horas O sea que sí Un poquito Un poquito Estamos ya Estamos ya acabando Uf Todos las noches Que me quedan acabando Entonces tenemos que echarle un ojo A este estudio ¿Vale? Porque es de gente Que se ha ido Que se ha ido De CD Projekt ¿Vale? Después del fracaso De eso Y después de De todo eso Se han ido de CD Projekt Y están ahora mismo Haciendo un RPG De fantasía oscura O sea que puede ser Bastante interesante ¿Vale? Os lo comento Rebel World Para que lo tengamos ahí En los satélites ¿Vale? Para que lo tengamos Para que lo tengamos Un poco en el radar ¿Vale? Lo veréis resumido Efectivamente Vale Más cositas Netflix Prepara una adaptación De Bioshock ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor Que alguien le quite A Netflix De las manos Bioshock Por favor No 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 O sea Antes Cuando decían Que iba a hacer Una adaptación De esto Decían Dios Ahora Al ver Que está Netflix Detrás Es como No va a salir bien No va a salir bien No ha salido bien Antes Y no va a salir bien Ahora Porque Netflix Netflix Ha cambiado algo Ha cambiado algo Y no está haciendo Las cosas bien Pues Ya se ha anunciado Y yo creo que ha sido La acogida Más decepcionante Que ha podido tener Una noticia De este calibre ¿Vale? Porque ha sido todo el mundo Una adaptación De Bioshock Por Netflix No Por Dios No Por Netflix No Pues eso Veremos a ver que sale Pero me huele a mí A un truñaco Vuelvo a lo mismo Y aquí es donde se ve Que las cosas Con inclusión forzada Pueden funcionar O pueden no funcionar O puede ser Algo bien Con inclusión Que no sea forzada O algo con inclusión Completamente asquerosa Como le pasa De vez en cuando A Netflix ¿Vale? Puede ser Puede ser eso Y aquí Me huele a mí A un pastiche Regulero Me huele Se vienen las Little Sisters Empoderadas Salvando en el pellejo A los Big Daddy Spoiler Eso pasa en el videojuego No quiero entrar yo En ese debate Pero no ha sido A lo mejor El mejor ejemplo Y lo mismo Había Little Sisters Negra Había Little Sisters Negra También lo digo Pero Netflix Tiene mucha inclusión Forzada Yo la veo como De las que menos Sí Netflix Yo que sé Tiene inclusión así Rarilla Que no viene Lo que sé L negro Por poner un ejemplo Así que se me viera Ahora mismo a la cabeza ¿Vale? Si ha tenido Si ha tenido Algunas cosas De decir ¿Por qué? ¿Era necesario? Yo es que me imagino Como una película de miedo Sí, yo también me la imagino Como una película de miedo Pero yo creo que no van a tirar Por ahí Y se van a meter ¿Por qué? Porque Bioshoff Tiene un tono político Bastante duro Tiene mucha carga política Y no sé yo Si van a ser capaces De afrontarla Porque tiene una carga política Contra el capitalismo ¿Vale? Bioshoff tiene una carga política O sea Porque lo que hacen Básicamente En Raptor ¿Vale? Pues un señor rico Con mucho dinero Se va a Hace una ciudad submarina Para básicamente Hacer como una utopía Ultracapitalista En la que todo el mundo Puede hacer lo que le dé la gana Todas las empresas Pueden hacer lo que les dé la gana ¿Vale? Y todo eso Entonces Exacto Contra los liberales Gracias a ver Cristo Más que contra el capitalismo Porque el capitalismo No es El capitalismo Es un Es un modo O sea Es contra los liberales Correcto Entonces No sé yo Si eso van a saber Afrontarlo De una manera Esto Se va a quedar Un pastiche político O lo van a hacer No sé No sé Me huele super mal Si me dices que Está detrás de alguien Con un poco más de cabeza O que sepa hacer O que Que sea una película de terror Con un trasfondo político Pero esto me huele Que va a ser una película Política Con un trasfondo de terror ¿Vale? Una utopía Anarcocapitalista Efectivamente Correcto Demonex Ese sería el término exacto Una utopía No Sería una distopía De hecho Una distopía Anarcocapitalista Porque utopía sería Si hubiese funcionado bien Y como hemos visto En spoiler No sale bien la cosa ¿Vale? No sale bien la cosa Pues eso Pánico y terror Pánico y terror ¿Vale? Pánico y terror A ver Doutonabi Va a salir Una nueva Una nueva película De Doutonabi Yo me goceo Doutonabi Sé que Doutonabi Es una serie De señoras mayores Tomando el té Y levantando el meñique Y es de lo mejor Que he visto nunca Si no habéis visto Doutonabi Que buena Pues van a sacar Una película El anarcocapitalismo No existe ¿Cómo que no existe? Claro que existe El anarcocapitalismo El capitalismo El capitalismo anarquista Yo creo que sí existe Es como decir Comunistas nazis No lo sé Porque la anarquía Es un método Pregunto No lo sé Pero tampoco vamos a profundizar mucho Pero la anarquía Es como un sistema político Y el capitalismo Como un sistema económico Entonces sí puede encuadrar No es que sean dos sistemas políticos Como si el nacionalsocialismo Y el comunismo Que sí son dos sistemas políticos No sé Pregunto 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 No lo sé No lo sé Seres de Marvel Si anarquía propone Una sociedad horizontal No puede ir de la mano Con el capitalismo Que es todo lo contrario La anarquía propone Una sociedad horizontal Yo tenía entendido Que la anarquía proponía Una sociedad Sin 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 un control estatal ¿No? O sea Que se basase en No lo sé Libre mercado Sin estado Efectivamente Yo entendía Que la anarquía Lo que hacía Era rechazar El papel del estado Vuelvo a lo mismo Estoy aquí Soltando mierda Como podíamos estar hablando Aquí De la fórmula 1 No tengo ni puta idea ¿Vale? Pero bueno Sea como fuere La serie que abandona Netflix Ya hemos hablado de ello El Señor de los Anillos Ya hemos hablado de ello El anime Del Señor de los Anillos Ya hemos hablado de ello El agridulce Rodaje de Guardianes De la Galaxia Ya están diciendo Porque como es la última película Pues están como súper tristes Todos Ya sale el azo de esa lana Diciendo Ay que tristes estamos Dice bueno Pues ya está Para tu casa Bla bla La matanza de Texas Ya hemos hablado de ello Nada Pues ya estamos acabando Las noticias ¿Vale? Futurama Ya hemos hablado de ello Ah Los Goya Ha ganado el buen patrón No lo he visto Está por ahí No tengo más ganas Ya ha pasado mucho Los Goya Disney Plus Podría subir de precio Disney Plus No te confíes Que 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 El público Aguantamos 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 Hasta que nos muerden demasiado Que dice Disney Plus Dice Netflix Que a mi se me va un puto día a la cabeza Porque estoy viendo que con el cuento de un eurito Un eurito Un eurito Hasta que un día diga Bueno pues hasta que hemos llegado ¿Eh? Porque Porque Digo Disney Plus No tiene un catálogo No tiene un catálogo O sea Quiero decir No me gusta mucho El El rollo este De vender drogas Que se está Además de que Disney Plus Está vacío Bueno Tiene alguna cosilla ¿Vale? Pero Porque sobre todo A mi me interesa mucho El catálogo de De Star ¿Vale? Yo que sé Bones Expediente X Esas cosas me molan ¿Vale? O Castle O cualquier historia de esas Pero A lo que voy Que Yo personalmente Yo tengo un límite ¿Vale? Y yo ya estoy viendo Y ya hay cositas que digo Mira pues a lo mejor un día digo Hasta que hemos llegado Le dan por culo Y Y me lo descargo ¿Eh? Que descargárselo sigue estando a dos clics ¿Eh? Descargarse las cosas sigue estando Sigue estando muy fácil Pero eso La táctica esta de vendedores de drogas Que están tomando De la primera es gratis Y después De los Goya Se puede comentar lo de Valentina Que la directora ha sido una rata Con los trabajadores No tengo ni idea de ese tema Dorte Si me pasas alguna noticia Que busques por ahí La leemos aquí ¿Vale? Que no es por censurar ni nada Pero no sé Iba a hablar del Buen Patrón De Almodóvar Madres Paralelas Iba a hablar de las tres películas Así más exitosas Pero no sé en concreto De eso Si quieres pasarme lo hablamos Pues eso Que la técnica esta de drogadictos De empezar a 3 euros A ir subiendo Y subiendo Y subiendo Bueno Tú seguís tensando la cuerda Porque antes solo era Netflix Ya vamos con muchos productos A lo mejor Los mando a la mierda a todos Y me quedo más ancho que Pancho No sé Personalmente Estoy hablando desde mi opinión Digo Que si están confianzos Aquí piensan Que pueden ir subiendo el precio Pueden ir subiendo el precio Y a lo mejor Un día se llevan una hostia A lo mejor Un día Les mando a tomar por culo Yo personalmente Lo que haga el resto de la gente Son libres ¿Vale? Entrevistas con el vampiro Se murió hace poco Anne Rice De hecho creo que lo comenté Aquí en un noticiario Si no lo comenté Lo tenía preparado Y están haciendo una serie De crónicas vampíricas ¿Vale? De todo este rollo De entrevistas con el vampiro La reina de los condenados Y todo Todo a la La esta Bueno A ver Le das una pata a una piedra Y te salen 7 series de vampiros Quiero decir Ya tenemos cosas Que se acercan mucho A este universo Tenemos cosas como True Blue Tenemos cosas como Que ya tocan el tema De los vampiros Desde todos los ángulos Visto y por haber Y quiero decir Entrevistas con el vampiro Lo que le ocurre A esos libros Es que son muy clásicos O sea Es la típica historia De los vampiros Que nos la han contado 800 veces Lo de mejor peli de animación Esa es la que fue Con las orejillas de conejo Lo dejo por ahí A ver Venga Vamos a leer esta Venga Tal vez Vale Dirigió Chelo Luleiro Valentina La polémica Envuelve al último Goya Mejor película de animación Gora automático La ganan los Goya Este sábado La ganó Ah vale Claro Porque el año pasado Hubo un problema Coño 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 El capitalismo requiere La existencia de propiedad privada Y que alguien la valide En nuestro caso el Estado Y la propiedad privada Claro Sería anarcoliberalismo Que el liberalismo Si que no Bueno Si queréis leerlo Buscarlo por ahí Si Dice aquí que efectivamente Que para que haya capitalismo Tiene que haber Estado Que lo valide Y el Y el Y el anarquismo Rechaza Ah Rechaza también La propiedad privada Y la jerarquía Vale Lo comenta Vale Pues no No puede ser nada Narcocapitalista No sé que término sería Si sabéis decirme Que término sería La distopía De 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 Bioshoff Pues así Lo corrijo Vale Total El año pasado Solo hubo una puta película De animación En todos los Goya Que era la gallina Turuleta Puta mierda Montgomery Puta mierda Compañeros Vale Y fue la única nominada Entonces lógicamente ganó Entonces claro Eso fue Un poco de vergüenza Vale Porque 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 ya era como Automáticamente Automáticamente Le iba a ganar Entonces este año Pues parece así Como que había más polémica Y el desarrollo de Valentina Que es la que ha ganado No sé si ha ganado Vale Que es la animación De este año A la pandemia Pues que ha sido muy mal Vale Y comentan por aquí Un estudio de animación Coruñés Como Malestar Repulsa Ante las declaraciones Actos que han venido Realizando Chelo Luleiro Bueno No lo sé Mañana lo traigo Vale Después me lo leo Mañana lo traigo Parece que ha habido Hay Temas de dinero Temas de responsabilidades Mañana lo traigo Vale Porque parece Más tocho Más tocho Esto de lo que pensaba Pensaba que era una noticia Más así Vale Seguimos Bla 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 La matanza de Teresa Ya más bla Entrevista con el vampiro Eso No hemos contado Demasias cosas ya De entrevistas con el vampiro Quiero decir Es que pensaba Que era una noticia Más corta Pero estoy viendo Que está desarrollada Entonces ya lo leeré ¿No se han tocado ya Los vampiros De todos los ángulos? O sea Quiero decir ¿Adaptar una serie De entrevistas con el vampiro? Tenemos lo que hacemos En las sombras Que es lo mejor Que se ha hecho de vampiros Jamás Y quien diga lo contrario No tiene ni puta idea Vale Lo dejo claro ¿Es necesario? Digo bueno Pues nada Pues ya está Pues van a salir Se ha muerto la Unrise Y van a sacar Alguna serie Entrevista con el vampiro Japón también quiere Sus vengadores Ya prepara El universo cinematográfico De los vengadores O sea Como si fuesen los vengadores En el que van a juntar A Godzilla Con Ultraman Ultraman es Este El Se llama Ultraman El rojo y plateado Creo que se llama Ultraman Ultraman es el de Mazinger El de Shin-chan El de Shin-chan Es Ultraman ¿No? ¿Cómo se llama el de Shin-chan? ¿Cómo se llama? Bueno Total Lo que hacemos En las sombras Por Dios Ultraman Bueno Y lo van a juntar Con Evangelion Es como Ah Eso El de Shin-chan Es ultrahéroe Y este es Ultraman Vale Si Hacen falta más películas De Shin-chan Sin lugar a dudas Nunca hay suficientes películas De Shin-chan Total Que van a juntar Y Evangelion ¿Qué coño pinta Evangelion? Evangelion Que es la cosa más Egy del mundo Que es la cosa más intensita Del mundo ¿Cómo cojones Va a juntar Evangelion Con Godzilla? ¿O con Ultraman? Es como ¿A quién se le ha ocurrido Esa idea? No sé Pues sí Están trabajando En una película conjunta Que va a juntar A Evangelion Con Godzilla Este No Os juro Os juro Os juro Que no lo veo Que no lo No veo como pega aquí Evangelion Es que es algo tan cerrado Tan único Tan Completamente separado De todo lo demás Shin-chan Hombre Shin-chan Por supuesto Que es mejor A Doraemon En todo Shin-chan Es mejor A Doraemon En todo Y quien diga Lo contrario No tiene ni puta idea Pues eso Veremos a ver Qué coño Sale de ahí ¿Vale? De hecho Las últimas películas De Godzilla No las he visto La de Godzilla Contra Connie La de Shin Godzilla Y dicen que está Muy 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 Sí Sería más fácil Juntar a Gojira Con Doraemon Efectivamente Que con Evangelion Es que no me piga Para nada Para nada Una ola de creadores Denuncia que Vimeo Toma como rehenes Subvídeos Había entero de lo que ha pasado Con Vimeo Vimeo Que era El hate Vimeo ha sido muy gordo ¿Vale? Porque Vimeo está en la mierda ¿Vale? Vimeo Algún día veremos En cine Alguna peli Serie épica Del universo Warhammer Fantasy 40.000 Tienen lore Para aburrir Hay series ya De Warhammer 40.000 Star Warhammer Plus Este que tiene una serie Se llama Volt and Hammer Que es como La pistola Volter y el martillo Míratelo Que es de animación Y tiene algunos capítulos Chulos ¿Vale? Espero que lo llamen El Evangelion de Godzilla Pero Vimeo aún existe Ese es el problema ¿Vale? Es telita 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 ¿Vale? Vimeo está en la mierda ¿Vale? Entonces Vimeo Sobrevivía Gracias a que daba Alojamiento A vídeos de otras plataformas Me explico Y hace un año El bodrio de Ultramarina Efectivamente Pero eso es otro tema Después hablamos No me distraigáis No me distraigáis Es que me liáis Es que me liáis Lo dejamos por mañana De todas formas El tema de Warhammer 40.000 Porque llevamos ya Una hora y 20 minutos Madre mía Madre mía Madre mía Es que teníamos muchas noticias Que llevaba una puta semana Sin las noticias que me quedan Entonces Vimeo Básicamente se dedicaba A sobrevivir Dando alojamiento Para otras páginas web Guardas en sus vídeos En este caso Patreon ¿Vale? Patreon Cogía entonces tú Subía un vídeo a Patreon Y lo que hacía Patreon Era guardarlo en Vimeo ¿Vale? Guardarlo en Vimeo Vimeo es enorme En algunos países Cosas que no entran Yo creo que es más bien Por el alojamiento No creo que funcione especialmente bien No lo sé No lo sé Sobre todo por este tipo de cosas ¿Vale? Entonces ahora Patreon Ha dicho que Ha dicho que ¿Vale? Patreon ha dicho que Mira que Que va a hacer Su propia plataforma Para no depender de Vimeo ¿Vale? La ha dicho a Vimeo Mira No me interesa No me interesa eso Entonces Voy a hacer Vimeo Era Google Drive ¿Pero qué coño? Sí, claro De almacenaje Punamente Total Entonces dicho Vimeo Así Que te va a ir Y va a dejar de subir los vídeos Pues entonces Todos los vídeos Que tengas subidos Si quieres descargártelo Vas a tener que pagar Va a tener que pagar Cada uno de los trabajadores Va a tener que Que pagar dinero Y estamos hablando Entre 8.000 y 9.000 dólares Estamos hablando De que si tú querías Que los vídeos Los conservas en Vimeo Tenías que pagar Tienes O sea Esto es una noticia De hace una semana Tienes que pagar Entre 8.000 y 9.000 dólares Eso es una putada Para toda la gente Que trabaja en Patreon Aunque solo sube vídeos A Patreon O toda la pesca ¿Vale? Todo eso Está la gente Que tiene Dice Coño Me están pidiendo aquí Me están pidiendo aquí Una estafa O sea Lo que están haciendo Es un secuestro En toda regla Entonces Imaginaos ¿Vale? Que mañana dicen Mira Todos tus vídeos A mí Me vienen de Youtube Y me dicen Mira Todos tus vídeos de Youtube Los vamos a borrar Si no me pagas 8.000 dólares Al año En el momento Si no me pagas 8.000 dólares Te borro todos los vídeos ¿Te perdonas? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Telita 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 Los movimientos estos De ultraempresas De estos Te decís Además Vuelvo a lo mismo ¿Cómo permite esto Patreon? ¿Cómo? O sea Porque esto Solo putea Es que Vuelvo a lo mismo La mierda siempre va para abajo La mierda siempre va para abajo Digo esto ¿Cómo ha llegado a los A la gente? ¿Vale? Se han filtrado las fotos De Michael Keaton Como Batman Pero he visto las fotos En Supergirl ¿Vale? Sale Michael Keaton Que es el Batman De El Batman De El Batman De Tim Burton ¿Vale? El primer Batman Del cine Bueno El primer Batman Del cine Ya me entendéis ¿Eh? Momento de no feudalismo Efectivamente Y han salido ya Las imágenes ¿Qué pasa? Que se ve una puta mierda A ver Las voy a compartir ¿Vale? Para que las veamos Todas aquí Es que Venga Las enseño ¿Vale? Pero vamos A ver si me entienden Esta es la foto Vale Este es Batman Supongo Puta mierda ¿Vale? Pero bueno Que ya Ya se está viendo así A tomar por culo Marta y Isda Ya están empezando Igual que hemos dicho Que 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 El tema De Nintendo Que son unos cabronazos Pues ya estamos Empezando a ver la censura Este video Entendería Este video No recibe visualización En 5 años Se borrará En los próximos 6 meses Si no hacen nada Efectivamente Eso sería lo lógico Y darle una opción Para descargárselo Pero son gente Que trabaja de eso Y le están pidiendo Eso 8.000 9.000 euros Es que Es que Es que Es que Es que Esto Yo lo siento mucho Pero esto requiere Algún tipo de regulación Porque dependemos Demasiado No digo yo Que bueno Yo al fin y al cabo Tengo otro trabajo Pero la gente Que vive de esto De verdad Depende demasiado De una serie de empresas Que de repente Te hacen una gilipollez De estas Y te hacen Y te buscan La ruina A la vida No sé No sé No sé Me parece a mí esto Como el salvaje o este A tiro Bueno Marta y Isda Vamos Esta es la última noticia ¿Vale? Que la han censurado En Playstation 4 Y Playstation 5 Llevamos ya Una hora y media Así que Vamos a cortar La noticia de aquí Mañana Seguiremos con las noticias Porque todavía Me quedan aquí Noticias Como para mañana entero Como para mañana entero Y ya está Si tenéis alguna otra noticia Póremelo por aquí ¿Vale? Para preparármelas para mañana Como la noticia de los Goya Esta que no la había leído Ahora me la leeré tranquilamente Muchas gracias por estar Estamos 27 personas Está muy muy bien Un abrasazo enorme Un besazo a todos Suscribíos Si no lo estáis ya Y nada Adiós Un besazo a todos